Estábamos recorriendo el primer túnel de la historia de Pilar. Y un túnel no es ni más ni menos que símbolo de unión. Nos conecta, nos une. En un país en el que nos quieren convencer de que tenemos que estar todos peleados, de que tenemos que estar todos divididos, de que tenemos que estar todos contra todos o que sálvese quien pueda. En definitiva, conectarnos, unirnos, darle derechos a aquellos que necesitan de la igualdad de oportunidades es la responsabilidad del Estado. Y nosotros, como Estado Nacional, como Estado Provincial, como Estado Municipal, lo que venimos a decirle a Pilar es presente. Venimos trabajando juntos, porque creemos en el desarrollo y en el trabajo. Y quedate tranquilo, Fede, seguimos trabajando. Todos juntos, porque creemos en el futuro de Pilar y sobre todo en la tarea que venís realizando. Muchas gracias.